¡Esteban! ¿Qué hiciste? Tú quieres más a tu mamá que a mí, ¿verdad? No, yo... ¿Eres Virgen Jesús? ¡Esteban! ¿Qué hiciste, idiota? ¡Se fundió la tele! ¡Se fundió la tele, caray! ¡Esteban, te estoy hablando! ¡Ya fundiste la televisión, idiota! Te haces el sordo porque no me quieres oír, ¿verdad? ¡Pero vas a ver! ¡Me tienes que escuchar! ¡Esteban! ¡Esteban, te estoy hablando, hombre! ¿Qué haces ahí? ¡Tus bromitas me chocan, ya sabes! ¡Levántate! ¡Esteban! No tengo dinero para pagarte, pero necesito un traguito. Ay, es que mi mamá se enoja luego. Si no le dices, no se enoja. Es que... es que no... no... yo... ¿Eres Virgen Jesús? Sí. ¿Ni siquiera te han besado nunca? Si no me cobras la botella yo te enseño algunas cositas que te van a gustar. ¿Sí? ¿Cómo o qué? Eres la reina de las hadas, ¿verdad? Nunca me habían dicho eso, pero suena bien. Eres buena para el sexo, chiquito. Vas a tener un gran futuro por estos rumbos. Si te consigues unas cuatro chicas que te trabajen, ya la hiciste. Pero... pero no te entiendo. Yo te amo, Elsie. ¿Tú me amas? Mira, mientras hablamos de eso, vamos a darnos un p*** para inspirarnos. Que se esulce del alma, morrito. ¿A poco te da miedo? Si quieres rolar conmigo, entrale. Y si no, ya lárgate. Los chavitos mojigatos me dan flojera. No, no, no. No me corras, Elsie. Yo te amo, aparte yo no soy chavito. Ya soy un hombre. Nomás dime cómo le hago. ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Yo ya me voy a trabajar a la fonda, ¿eh? Y ustedes vayan a celebrar su boda. Bueno, mira, aunque sea bañarse al cine. Bueno, no, por la falta de dinero no lo van a celebrar, ¿verdad? Luego nos vemos, ¿eh? No, sí, vamos a ir al cine. Pero por supuesto que tú vas a venir con nosotros, Amasita, ¿eh? ¿Yo? Sí, claro. Querías ver esa película de miedo, ¿no? Bueno, pero pues, ¿cómo voy a ir yo, hombre? Si la fiesta es de ustedes dos. No, no, no. Tú vienes también, Amasita. Además, tú vas a escoger la película, ¿eh? Y luego nos vamos, ¿sabes a dónde? A comer unos churros con chocolate, esos que te gustan tanto. ¡Ay, qué rico! Bueno, voy. Por darte gusto. Pero yo no quiero incomodarlos, ¿eh? Bueno, ahorita venimos mi jefa y yo. ¿A dónde van? La voy a acompañar a misa. Luego la voy a llevar a caminar un poco al parque. Para que no le duran las piernas. Ya ves cómo padece de eso, ¿no? Héctor. Tú quieres más a tu mamá que a mí, ¿verdad? Claro que sí, Chelo. Es mi madre. Ella me dio la vida. ¿Cuál es tu problema, eh? Hola, ya llegué. Mira, Amasita. Te compré este vestido. Ay, no, no, Héctor, no puede ser. Le compras a tu mamá todo, todo. Y mi bebé no tiene ni un pañal ni una cobija. No tengo nada para cuando nazca, nada. Él también es tu hijo y yo también existo. Eh, pues, no te enojes, Chelito. Tienes razón. Pero no le reproches a Héctor. Él es hombre y todavía no sabe ser padre. Ay, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a hacer la canastilla del bebé. No quiero nada. Hágale una canastilla a Héctor. Ya que no lo deja crecer ni ser un hombre. Siga cuidándolo como si fuera un niñito. ¿Sabes qué? A mi madre no te atrevas a tocar y no le grites. Y ahorita mismo le pides una disculpa. ¡Quiero irte! Niño de mamá. Poco hombre. ¡Gracias! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! Gracias.